Saludos, mi nombre es el Chef Leonardo Jiménez. Hoy nos encontramos en un día espectacular de playa. Le vamos a estar preparando unos tostones montados de churrasco con un chimichurri de mango. Para comenzar a hacerle el chimichurri de mango vamos a utilizar cinco de ajo, vamos a estar utilizando dos masos de perejil y uno y medio de cilantro. Vamos a estar utilizando un mango de piña o puede ser cualquier tipo de mango. La mitad la vamos a estar utilizando para molerla junto con todas las especies y la otra mitad la vamos a utilizar para decoración. Vamos a estar picándole en dice. Junto con las cinco cabezas de ajo vamos a estar agregando la mitad del mango y le vamos a estar echando un poco de néctar de mango. Le vamos a estar echando aproximadamente una taza, taza y media de aceite y vamos a estar esperando su consistencia. Una vez tengamos ya todo molido, mezclamos el cilantro y el perejil junto con nuestra mezcla de mango. Una vez le agregamos el limón, vamos a agregarle nuestro mango, le vamos a echar un poco de sal y un poco de pimienta. Una vez que tengamos nuestro chimichurri hecho, vamos a proceder a tirar nuestro churrasco con nuestros amigos Kingford que nos estamos auspiciando en esta tarde de hoy. Para esta parrillada vamos a estar utilizando un churrasco Choice. Es un churrasco de buena calidad con excelente marmoleo. Es mucho más económico también, que tiene muy buena textura. Es un churrasco que suele ser blandito. Le vamos a estar echando solamente sal y pimienta. Una vez saquemos nuestro churrasco de la parrilla, lo vamos a estar picando en tiritas. Luego de que tenemos nuestros churrascos montados encima de los doctores, le vamos a agregar nuestro chimichurri de mango por encima. A gusto. Aquí ya podemos ver nuestro resultado final. Como pueden ver, es un plato para compartir con diferentes personas. Muchas gracias a nuestros amigos de Kingford por hacer esta parrillada posible. Recuerden que todos estos productos los puedes conseguir en supermercados Econo. Al igual también puedes hacer tu orden por Econo2Go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!